Hoy les voy a contar el iceberg de Pulpín Bueno, no es un Pulpín que tengan, sino el Pulpín de Cassity de mi primo Porque tiene algunos misterios, cosas que tengo que contar Y como él es mi primo, por eso le puedo decir información de Pulpín Porque yo siempre le pregunto cosas al Pulpín O que lo controla, o que cosas De donde viene su especie y muestra cosas en este juego Porque me gusta este juego Bueno, podemos ver nivel 1 ¿De dónde viene? Bueno, la respuesta es de que por qué está aquí O qué cosas más Porque este, porque Pulpín no viene de nuestro planeta Pulpín viene de otro planeta que se llama Planeta Pulpín El Planeta Pulpín es donde hay muchos Pulpines y muchas criaturas Y el DJ hizo un video sobre eso Y bueno ¿Cómo llegó Pulpín a nuestro planeta? Pulpín no se dirigía hasta aquí Se dirigía al Planeta Pulpín 2 Ya que el Planeta Pulpín 1 estaba siendo conquistado por alguien Pero ese alguien es un misterio No se sabe quién iba a conquistar el Planeta Pulpín Me dijo ya que estaba siendo infestado Que estaba haciendo algo así malo Pero le estaban haciendo algo No se sabe la respuesta de qué O qué Pero no se sabe quién todavía Porque a mi primo no le he preguntado Pero tal vez el sábado le pregunté ¿Cómo era la nave Pulpín? Bueno, la nave Pulpín era básicamente un huevo Un huevo verde, igual que Pulpín verde Y pues por afuera parece Pequeño, pero por adentro es inmenso Bueno Estoy haciendo música con Porque no sé qué pone música No soy editor Y jamás lo sé Ok ¿A dónde se encuentra el Planeta Pulpín? Bueno No se lo puedes encontrar en el Sistema Solar Porque está en un universo donde hay pulpines El Universo Pulpín Y hay muchos planetas pulpines Hay muchos de criaturas Y no sé qué más Pero bueno Se sumaría que hay Tal vez haya más pulpines Hoy hablaremos de Pulpín Red Cambie Y bien porque Pulpín Lag Es un personaje Que provoca mucho glitch Es más glitcheado Que el cuente de Bob Deslavarles Provoca mucho lag En los juegos Y más en Roblox Tal vez Él podría destruir Todos los Roblox Y digo eso Porque además Es inmenso Y Su hijo puede ser Hielito Ya que Hielito Y Pulpín Lag Se parecen La diferencia Es que uno es más grande Y el otro es más pequeño Bueno Ya les hablé de que Pulpín Viene así acá Pero Pulpín Y no es fácil Menos el Porque el que te lleva A los backgrounds Ya saben dónde te lleva A los backgrounds Debo usar otro portal Y también Debo conseguir A Good Chomic O si no No puedo acentrar Pero la forma fácil Es tener algún Tenebore En eslavarles Y pregarle El que tenga Good Es la forma de entrar Pero para entrar Al primer Pulpín Tienes que estar En un universo Pulpín Y hacer esos pasos Hay muchos tipos De Pulpines Como Pulpín Roblox Pulpín Lag Pulpín Gamer Y más Pulpines Verdes Malvados Diablos Y más cosas No se saben aún Quién crearon Los Pulpines Si fueron científicos O más cosas Nivel 2 Pulpín tuvo una cuenta Pero Pulpín Lag La Bueno La hackeó Pero por qué Pulpín Lag hackearía La cuenta De su hermano Bueno Bueno Ya les dije Las formas de entrar Al planeta Pulpín Pero Hay una secreta Que esa La diré más adelante Pum 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 Dije que la diría Más adelante Pero más bien Un segundo después Pum 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 La forma La forma secreta De entrar Es ser un administrador De esta batles Y de esa forma secreta No vas No vas a tener Que abrir un pot Y para entrar Tienes que darle A Pulpín A mi primo Y a mí El guante De Brasil Y hacemos El guante Tiene un universo Pulpín Para entrar Totototoy Totototoy Los creadores De Slavate Tienen que ver Algo neto Bueno ¿Por qué les dije Que el creador De Slavate No tendría que dar El guante Brasil? Uno Porque lo queremos Nunca lo hemos visto Pero lo hemos visto De los creadores De Slavate Totototoy Totototoy Los creadores De Slavate No tienen nada Que ver Con nuestro canal Aunque nos gusta Este juego También necesitamos Muchos jugadores Totototoy Totototoy Tototoy Hay muchos misterios De la Que no hemos resuelto Como De por qué Se hizo verde Porque uno Nació Verde Y otro Nació Murado Y otro Nació celeste Muchos tipos De pulpines Sin explicar Totototoy Totototoy Nivel 3 ¿Quiénes son Los padres De pulpín? Los padres De pulpín Son desconocidos Pero hay un pulpín Muy secreto Totototoy Totototoy El pulpín Secreto Que les voy a decir Se llama pulpín Universal Ese pulpín Es el universo De todas las pulpines Pero va a ser Miniatura No se sabe Cómo fue creado Creador Los científicos O No se sabe Totototom Totototom ¿No se han dado cuenta Que pulpín parece El guapo de hablar? Solo que Bueno Porque miren Es morado Y pulpín es morado Pulpín tiene Cositas negras Que son sus ojos Y Pulpín Así es como Un glitch Pulpín Es el personaje Más lindo De Cassidy Pero hasta ahora No se sabe Qué más vaya a ver O qué cosa Pero Pulpín Nunca Lo que me tira ¿Cuántos años Tiene pulpín? La respuesta es infinitos Cuando hablamos Mi nombre En la escuela Bueno En break Estoy en Videollamada En la clase Pero Tenemos breaks Y Lleva el acabado El break De 10 minutos Pero la madre Dice que 5 No se que cosa Bueno ¿Cuántos años Tiene pulpín? La respuesta es Infinitos O También Muchos Infinitos Ya que Pulpín Es una criatura Infinita No se sabe De dónde Viene todavía No se sabe Su especie Pero dirán Su especie Es pulpín Un pulpo Sí Pero en realidad Es una monofía Creada por El reyeta Pulpín Sí Pero Los científicos No saben Qué criatura Es Todavía La ciencia No descubre Qué criatura Es Pero Qué criatura Crees que Es tú Y no digas Pulpo Porque Esa El tema Más serio Es de que Quiero compartirles Que No se sabe La respuesta De quién Quiere conquistar El reyeta Pulpín No ¿Por qué Me han Pocado Pulpín Es pobre La respuesta Es Desconocida Ya No se sabe Cuánto dinero Tiene Pulpín No se sabe Si infinito No se sabe Si poco Pero le daré Una pista No tiene Bobuts ¿Cuántos Tiene Pulpín? Tiene infinitos ¿Cómo es el estómago De Pulpín? Bueno El estómago De Pulpín Es como Todo Un estómago Un vacío verde Donde no hay nada Como no No se ve nada Pero no significa Que No esté Desnutrido Porque Toda No se le ve La comida Significa Que Él la devora Toda ¿Por qué Pulpín Nunca abre la boca Cuando va a comer? Una vez Come espagueti ¿Por qué Pulpín? ¿Qué cosas Come Pulpín? En su video En un video Decía Que Pulpín Come chocolates Y Pulpines Pero en un video Se le vio Comiendo espagueti Nivel 4 Eso del espagueti Es un misterio Ya que Jervis dijo Que solo comía Chocolate Y Pulpines Y por eso Yo creo que Él En su especie Es un depredador ¿Pulpín es un depredador? Bueno La respuesta es misterio Porque Jervis dice Que el Pulpín Come más Pulpines Y eso significa Que Si los animales Comen Animales Son depredadores Pulpines salvajes Pues La verdad No se sabe Nivel 5 Su canal Game En su canal Se llama Link Gamer Jamón Pero La verdad Que no tienes Muchos suscriptores Para que lo estés buscando Así que Búscalo en mis Suscriptores Suscripciones O las suscripciones De tus amigos De De Cap City Si este lo conoces Pero es un poco probable Porque casi nadie Lo conoce Es Cap City Mi primo Si le sale A tu Cap City Le tienes que salir El logo De Unos cabritos Un tiburón Y un dinosaurio Porque así Le tomamos Una foto En la vida real Ok ¿Qué le pasó a los padres De Pulpines? La respuesta es desconocida Ya que nunca se ha salido En Cap City Ni en un shot Ni nada más Solo salen En la imaginación ¿Cómo nacen los Pulpines? La respuesta es desconocida Hay un hospital para Pulpines Ya que los hijos Se crean Bueno No se crean Salen de un hospital Nivel 6 Este es el nivel más serio De todos Ya que No soy serio Literalmente La vida real No soy serio Pero Esto es serio De verdad Hay demasi Hay demasiados Videos Videos secretos Hasta ya Listo al planeta Pulpines Y encontró una cámara Donde su canal Agarró la cámara Y lo subió A internet Hasta se puede En un título Que se llama Grabación secreta Del planeta Pulpines Ahí lo podemos ver ¿Quién graba los videos Del planeta Pulpines? No se sabe Solo gente desconocida Que ha logrado Entrar Como videos De supuesta persona Que está viviendo Que bueno Que está en el planeta Pulpines Y otro más De grabación secreta Del planeta Pulpines ¿Pero por qué secreta? Si solo encontró La cámara ¿Será que La grabación La iba a tener La fundación SCP? ¿Cómo se conocieron Yervis y Pulpines? Bueno La respuesta Casi no lo conoce nadie Pero la respuesta Es que como Pulpines Estoy yo Él decidió Conocerlos Conocerlos Teóricolas De Cal City O sea Ciudad de Agos ¿Qué clase de cosas Le gusta Pulpines? Misterio Muchos misterios De besos De ver Pulpines Ya que hay muchas Especies de él Y como se Clonan Todos A la vez ¿Y como me están Empujando Si me activé En modo Inmortal? Pues creo que Hasta aquí Dejaré El iceberg De Pulpines Ya que Hay muchos misterios Que están sin resolver Y muchas Y muy pocas Preguntas Que quiero Pregunto Pero le preguntaré A Yervis Chicos Recuerden El sábado Haré directo De como conseguir Todos los Pulpines De fin de Pulpines Pero en la vida Pero en la vida real No en Wallblood Porque en el juego No se crea todavía Hasta la próxima Bye 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 Gracias.